Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Juanito Marrero de la Soca. Acaba de arrancar el partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada. El grupo panel de la tercera división entre el Unión Deportiva La Soca y la Sociedad Deportiva Tenista. Las alineaciones que presentan unos y otros son las siguientes. Por parte del conjunto que dirige Toni García Ayala, forman Isaac, Chiqui, John Díez, Jairo, Sanfiel, Javi, Juanjo, Manu, Johnny, Ángel y Kike. Por su parte el once blanco, el once de Javier Vález, está formado por Orniel, Ale Sánchez, Eduardo, Oliver, Silvano, Jordan, Simón, Abraham, Memo, Adrián Gutiérrez y Dani López. Para posibles cambios en los banquillos van a quedar David Elvira, Alberto, Cristo Marrero, Cherre y Axel. En la Unión Deportiva La Soca, mientras que el tenisca va a estar con jugadores en banquillo, como en este caso los casos de Ricky, Oliver, Siki y Dani Castro. Tan solo cuatro hombres en el banquillo de Javier Vález. El encargado de impartir justicia, Moisés Pérez Mota, una mañana soleada con una ligera brisa. Aquí va el palito por alrededor de La Soca que ataca. Primera llegada del conjunto local es Johnny, el centro de Chuc, se pierde, va a intentar ir a por el esférico Miel en la lucha con Kike. Tocó finalmente Kike y el balón que va a favorecer el saque lateral de banda a la asociación deportiva de tenisca. Va a ser Arale Sánchez, está esperando ya en banda derecha para recibir Simón. En ese saque lateral de banda nuevamente vendrá Eduardo para intentar meter el balón en el área. El balón buscando Adrián Gutiérrez, línea de fondo, la puede poner Adrián Gutiérrez. Al segundo palo aparecía Simón, balón que queda en la frontal del área para Adale Sánchez. Y va a salir a la contra en el conjunto de La Soca. Viene Kike jugando por la parte izquierda de la lucha con Silbano. La va a meter a Daria, el balón que se pasea sin peligro para la portería del tenisca. Se paseó ese balón que va a favorecer en banda del conjunto blanco desde la izquierda. Va a ser Eduardo, el que intentaron jugar con Dani López. Balón que tocó Juanjo. Viene en el esférico para que meta la cabeza a Silbano. Hay Johnny, abeja de cara. Para un compañero roba Dani López. Se van a picar la falta sobre Javi. Favorable a la Unión Deportiva La Soca. Con las protestas ahí tanto de Eduardo como de Dani López. Y va a ser el propio Ángel el que vaya a meter el balón en el área. Todo el tenisca buscando defender esta primera jugada, balón parado. Favorable a La Soca. Se coloca la distancia a la barrera. Y va a venir Kike con el lanzamiento. Pierna derecha buscando compañero en el área. La pone Ángel. Balón se revienta el remate. Le dían falta a la saca de cabeza a Jorga. Viene Simón. Largo para Dani López. Intenta controlar Dani. Se va dando el suelo. Le barre Ángel. Falta ahí. Ángel sobre Dani. Se va a recibir a Nesanches. Ahí está el play. Buscando pegadito manda Simón. Se viene así al medio Simón. En el apoyo con Memo. Se lo devuelve el perfecto de primera. La pone para Dani López. La posición es correcta. Valió el guarda. Meta Isaac. Para echarla a Isaac de banda. Finalmente la posición de Dani. Era de fuera de juego. Paso arriba buscando a Yoni. En la lucha con Jordan. Le gana la posición. Va a buscar la golea. El balón queda en Jordan. Mete la cabeza a Eduardo. Y falta. La falta de Eduardo. Falta de Ángel. Intentó meter la pierna y Ángel. Y sacó el balón con la cabeza a Eduardo. Y sacó el balón con la cabeza a Eduardo. Se incorpora sin ningún tipo de problema. Balón para Eutenica. Y sacó el balón con Silvano. Veamos que en la cabecita de Silvano. El super propio Abraal. Y intenta luchar de un balón con Dani López. Y ya un día. Que la saca para Ángel. Mete Silvano al medio para Simón. Ahí está Simón con el caracolero. La pone para Adrián Gutiérrez. Adrien que intentaba jugar con Álex Sánchez. El caracolero de Memo. Pedía falta y la hay. La falta de Yoni sobre Memo. Va a dejar Silvano. El que la saca para que sea Simón. El que busca el pelotazo cruzado sobre Dani López. Balón que mete la cabeza a John Díez. Y en el esférico para que juegue Memo. Otra vez en el apoyo con Dani López. Por el medio se asocian ahí nuevamente. Memo y Dani López. El balón que se va. Rechazado para el guarda. Mete Isaac. Buena la combinación que intentaron ahora. Dani López y Memo. Y el balón que quedó en poder de Isaac. Creo que hay un pelotazo. Toca de cabeza a John Jordan. Y la lucha de Yoni y de Oliver. El balón quedó finalmente para el meta también. Jugando con Silvano. Y de primero de los Javi. Sanciel arriba para Juanjo. Yoni se queda con el guarda. Ahí metió el todo a Jordan. Llegó el todo por delante Jordan. Ante la situación de Yoni. Va a tener complicado ahí hoy tanto Jordan como Eduardo. Que tienen una pareja de baile. Mayor en estatura. Y complicado como decimos en tareas defensivas. Tanto para Eduardo como para Jordan. Las defensas sobre Juanjo y sobre Yoni. Nuevamente balón parado. Que va a tener favorable el conjunto de La Soca. Posición similar a la que tuvo hace algunos minutos el conjunto de Tony Ayala. En el minuto 9 y medio ya de la primera mitad. Con el 0-0 en el marcador. La va a poner Ángel. Al área todo el técnico defendiendo. Balaba el punto de Ángel. Remate. Que tocó en Ale Sánchez. Y se pierde por la línea de fondo el remate de Javi. Que estuvo ahí Ale Sánchez para mandar la saque de esquina. Será el primero del partido. La va a poner Ángel. Desde la parte derecha del ataque local. El balón con la pierna derecha va a venir abierto. Sobre el área de la portería que defiende a Aniel. Viene Ángel para poner. La balón al punto de penalti. Saca y de cabeza Abraham. Remate aquí que como puede. De revés ahora la cabeza Memo. La baja Dani López en la afrocalza. La baja de Eduardo. Se ha jugado ahí la tarjeta de Eduardo. Como se fue Javi. Una falta de gordo ahí. Sobre el 14 de las socas. El momento del colegiado que se mantiene sin mostrar las cartulinas. Ojo al balón para Juanjo. Está solo dentro de la área. Puede rematar Juanjo. La saca y ya un poco de gol. El balón arriba. Lo va a ganar Juanjo López. Lo va a ganar Juanjo López. Lo va a ganar con su daño. Y falta ahora a través de Ángel. El despide. Se va a la izquierda. La pone Kike. Balón al primer palo. Saca de cabeza Jordan. Viene jugando la Oliver. La saca de sal. Que ponga en la puerta. La saca de toda la soca. Pues ordenado en defensa. Juego con Abraham. Se mete con el medio Abraham. El pase es muy bueno para Memo. Juego contra el abril. Con el caral. El lanzamiento arriba. El balón perfecto de Abraham. Sobre el desmarque de Memo. La enganchó Memo. Con la pierna izquierda del balón que se perdió. La corrida de la portería de Isaac. El 113 de esta primera mitad. La primera para el tenisca la tuvo Memo. Es ese precioso pase de abra. El pelotazo que muestra a Johnny. Johnny que la pone a la izquierda. A la derecha. El ataque local para Juanjo. Juanjo le va a buscar la línea de fondo. La pone atrás. El remate de Ege. A la derecha. El guardameta. El mal. Van a la jugada de la de Juanjo. Y el balón. Silvana. Balón que queda cortito. El error de Manu. A la frontal. La primera. Valida en la posición de Memo. Fuera de juego por muy poquito de él. No está el adelantado Memo. El guardameta de Isaac. Se buscó a Isaac muy rápido. Pero el colegio de las Silvanas. Vuelve con Abraham. De San Calián por detrás. Continúa ahí. Abraham. Balón de Alessantes para Simón. Metió la pierna como pudo. Balón de Simón buscando a menos. Vamos a ver qué hace la lucha por Saupier. Se confía en el penalti. Se confió. Y eso tiene que ser penalti. Que le va a indicar. Vamos a ver que ha entrado el colegio. Vamos a ver qué ha indicado el colegiado. Penalti. Penalti, pues sí. Penalti y tarjeta amarilla para Sanfiel. Penalti y tarjeta amarilla para Sanfiel. Se llevaba las manos a la cabeza a Memo. No sabíamos si incluso le podía indicar la falta a Memo. Lo que estaban pidiendo es la cartulina roja. Le harían la cartulina roja. Para Sanfiel. Que se confió. Le ganó la partida a Inemo. Lo de esto sabe mucho. Que llevan muchos años en el fútbol. Y, pues finalmente, la cartulina amarilla para Sanfiel. El penalti. Laborable a la sociedad deportiva, Tenisca. Está preparado el pichichi de la categoría. Está preparado Dani López. Para intentar hacer el primero. Dieciocho y medio de la primera mitad. Viene con el lanzamiento Dani López. Pierna derecha frente a frente. Antes mete Isaac. Ahora le dice algo Javi. Le intenta descansar. Viene el pichichi. Le va a pegar Dani López. Pierna derecha Dani. Gol, 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 gol. Gol de Dani López. Marcón, Tenisca el primero. En el 19 de la primera parte. Se adelanta el conjunto blanco. El punto de Dani López. Desde el punto de Penelty. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todos los mismos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 20 nos plantamos con el 0-1 en el marcador favorable. Al Tenisca el tanto de Dani López. La va a poner ahora la soja. Desde la parte izquierda va a ser Ángel. El que vaya a meter el balón en el área. Y hasta seis compañeros buscando un posible remate. Tres hombres que se colocan a la barrera del Tenisca. El resto a defender. Ahora se viene Simón también. A meterlo en el área para defender. Vamos a poner Ángel, el balón en el primer palo. Saca de cabeza Memo. Le va a quedar el balón para Javi. Intenta bajar delante de Adrián Gutiérrez. Balón que va a recuperar el Tenisca en la salida. Bien, ahora Ángel. Puede Adrián Gutiérrez. Tiene campo a Adrián. Tiene campo a Adrián. Tiene la cruz. La van a tener larga. Inició primero el descarga. Se le va a dar la punta de complicarse. Vamos a empezar a aprovecharse. Y se juega al medio para Jairo. Jairo levanta el balón buscando a Javi. La toca de la boca para Ángel. Aparece Ángel. Aparece Ángel. Aparece el suelto. Tiene todavía a Ángel. Está de espaldas a portería. Intenta levantarla para Javi. Tiene ahí sin campo Javi. Se va al suelo. Sintió la mano de Oliver en su espalda. Y se fue al suelo. Ahí se va al pecado que le han empujado. El pelotazo de Daniel. En la riva buscaba a Adrián Gutiérrez. La falta ahí. El manotazo. El manu. Sobre Adrián Gutiérrez. Falta en medio campo. Favorable a Alguerica. También podría dar un poquito de profundidad. A los suyos. A sus compañeros. El Tawar Silvano. Esta son ya. La orientación del juego para Dios Ríos. Esta es la primera. La orientación del juego. Ahora lo puede callar. El pelotazo va. En el tacón. De Jorda. Perfecto. Ahora la orientación de la soca. Llegó el balón manso. Al guadameta. Al miel. Lo va a buscar ya. El pelotazo buscando a Memo. Se queda controlada ahí. Simón. Que le roba el esférico. Y va desde el suelo. Ahí falta de Simón. Que además va a ver. La cartulina amarilla. La cartulina un poquito light. Esa de Simón. Una jugada. En lucha por el balón. Una falta clara. Pero se lo antoja algo. Ese sí va a sacar cartulina. Es la segunda del partido. La dio en los locales a fiel. Y la segunda cartulina del partido. Es para el tenis. Para Simón. Esa falta sobre el jugador de la soca. Y va a ser Chiqui. El que voy a poner el balón en el área. El gol efectivo. Las socas la va a poner Chiqui. Balón al punto de penalti. El remate. Todo el gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. De Jairo. Remató completamente solo ese balón de Chiqui. El balón viene el 37 de la primera parte, empata a las Ocas con el tanto de Jairo. La izquierda ha venido a la del interior derecha para poner un nuevo balón al área, va a saltarse al fiel, el balón suelto, mete la cabeza Juanjo, viene Eduardo, metió la pierna derecha, ahí vamos, la hecha. ...de la Soca, a ver si se discuta finalmente el saque de banda, la va a meter Chiqui en el área, aparece Javi, toca la cabeza, Dani López mete la pierna derecha, balón para Yendí, es el lanzamiento fuera. El lanzamiento de Yendí en la golea, a la izquierda están agarrando, el trono por la derecha, la pone Silvana para Adrián, este que juega con Abraham, Abraham que juega ahora sí, sobre la posición de Memo, viene por el medio de Adrián Gutiérrez, intenta recibir, la deja para Memo, el nuevo para Adrián, se va Adrián, jugando con Dani López, el caracoleo, perfecto ahora, cada combinación, viene Memo para la parte derecha de Sánchez, el control se puede pegar con la izquierda, el lanzamiento real, la va a tener Abraham, Abraham que jugaba con Adrián Gutiérrez.